¿Hay algo que te dé miedo? No sé qué es No sé qué decir En el año 2017 Invité a mis amigos a participar de un casting De una película de ficción que pensaba dirigir La película que haríamos juntos Se llamaría Ángel 69 Ángeles viviendo en un infierno de deseos Cuando inicié el proceso de Ángel 69 Yo había empezado a tener un registro audiovisual de mis amigos Entendí que Ángel 69 No era solo una película de ficción Ángel 69 Tenía que ser una película sin fronteras Sin género Una película trans ¡Suscríbete al canal!